La casa de los famosos cuatro. Se menciona que la familia de Rome estaría planeando denunciar a Carlos por agresión a su familia. A Carlos por agresión a su familiar. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en redes sociales está manejando la versión de que obviamente a la familia de Rome no le gustó que Carlos lo golpeara. Por ese motivo, se ha mencionado que se estarían moviendo desde afuera para emprender acciones legales con este concursante, precisamente porque no controla su agresividad. Se ha dicho que el problema era directamente con Clovis, pero Rome al tratar de ser el mediador de inmediato recibió un puñetazo. En automático por esto, Carlos quedó eliminado, pero obviamente esto no se puede quedar así. Y se comenta que la familia de Rome es la que se está movilizando para ver qué hace legalmente, porque consideran que en este tipo de programa la expulsión no es suficiente. Rome, por su parte, aparentemente lo único que quiere de momento es paz y tranquilidad, pero no está informado de lo que aparentemente su familia está haciendo. Cabe destacar que esto se sabe porque la Jose cuenta en Twitter que sigue el 24-7 y que es mejor amigo de la divasa, publicó esa información. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.